¿Qué importancia tiene la alimentación balanceada para el desarrollo de un país? Parece que no lo hemos comprendido. Es como si el hambre del hermano no repercutiera en nosotros. Esta es la posible causa de que hoy seamos uno de los países con más denustrición crónica infantil en el mundo, al grado de tener el índice mayor a nivel mundial, superando el 90% de niños desnutridos en uno de nuestros municipios. Soy Haroldo Sánchez, en este A Fondo vamos a conocer la desnutrición. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta El milagro de la vida se produce cuando un esperma vence a más de dos millones de posibilidades. El milagro de las FARC El milagro de los Estados Unidos A partir de allí, inicia el crecimiento en el útero materno. Este es el primer conducto por donde se nutre la vida. Aquí, el nuevo ser recibe los nutrientes esenciales para desarrollarse y vivir. Cuando un bebé nace, tiene capacidades que necesita estimular y desarrollar. Cada año nacen en Guatemala entre 400.000 y 420.000 niños. Cerca de la mitad de ellos nunca alcanzará la talla, el peso, ni las capacidades intelectuales para las que tenían potencial. En el año 2011 murieron 3.042 niños menores de un año, según reporte del Ministerio de Salud. Sin embargo, en las áreas rurales, muchos infantes menores de tres meses ni siquiera aparecen en los registros de nacimiento. Las actas de defunción, para quienes llegan a tener una, reportarán muerte por problemas estomacales o pulmonares. Muchos de estos casos debido a las bajas defensas y malnutrición de los infantes. El 60% de las muertes en menores de 5 años está relacionada al hambre y la desnutrición. En Guatemala, uno de cada dos niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Esto implica cerca de 1.200.000. El 1.4% padecen desnutrición aguda. Guatemala reporta 166 municipios con desnutrición. De los cuales, los que tienen menor incidencia son Santo Tomás, La Unión, Zacatepeque, con 43% y San José del Rodeo, San Marcos, con 42.9%. 29 de los 31 municipios de Huehuetenango registran altos índices de desnutrición crónica. San Juan a Titán Huehuetenango se encuentra ubicado a 264 kilómetros de la ciudad capital y a 24 en camino de terracería de la cabecera departamental. Al llegar a este municipio, nada parece alertar de la situación que sufre la niñez. El 91% de los menores de 5 años aquí padecen desnutrición crónica, el más alto índice en el mundo. El idioma local es el mambo. Un pequeño porcentaje habla español. Adentrándose un poco en las montañas, pequeños poblados son el hogar de esta generación que lucha por sobrevivir. La mayoría carecen de servicios básicos. Los trabajadores de salud y educadores visitan los hogares para evaluar el estado de salud y desarrollo de los niños. La niña está normal. Según la organización mundial de la salud, según la tabla. Eran las niñas que teníamos en desnutrición aguda, ¿verdad? Muera y ya en este momento ya se recuperó. En el Sunso podemos conocer algunas de las historias que reflejan lo que la mayoría de familias vive. Santos, su esposa y cuatro hijos viven al lado de la casa de sus padres. Estudió hasta tercero primaria. La razón, según su padre, es que un maestro le pegaba y de ello conserva una cicatriz. Su escasa educación reduce sus posibilidades de ingresos. Viaja como la mayoría de hombres con los hijos mayores a las fincas de café, aprovechando el trabajo temporal para agenciarse de recursos. Estos viajes de trabajo provocan que los niños también interrumpan su ciclo escolar. Santos indicó que cada vez que puede, comen carne. Esto es más o menos una vez cada tres meses. 91% de niños menores de cinco años cuyo futuro está siendo limitado por algo tan básico como la alimentación. Son varios factores los que provocan esto y va más allá de lo económico. Está también lo cultural. Está también lo cultural.